Momento de continuar con más de la primera y atención porque tenemos excelentes recomendaciones para que usted pueda tomar en cuenta. Vamos a estar hablando del tratamiento odontopedriata en pacientes con síndrome de Dow, que esto es muy importante, por eso está con nosotros el doctor Juan Carlos Carvajal, que es odontopediatra. Doctor, buenos días, bienvenido como siempre a la primera. Buenos días, Grecia, contento de estar un día más acá con el programa, con la primera. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito y es en base a la odontología humanizada. Hoy vamos a tratar lo que es este síndrome, este síndrome de Dow, de estos pacientitos que son los angelitos que tenemos, que tienen en nuestra casa, que tenemos en el hogar, y que nosotros deberíamos de hacer la empatía, deberíamos de estar nosotros conscientes con estos niños. Doctor, el trato que se le da a estos pacientes, bueno, que sufren con síndrome de Dow y que por supuesto nosotros tenemos que verlos como unas personas normales, pero es totalmente diferente, porque ellos se pueden asustar al momento de ir al dentista, de hacerse, bueno, ver también, ¿no?, la boquita y todo esto. ¿Cuál sería el trato que se les da a estos pacientes? Lo que nosotros primeramente vamos a ver y vamos a reconocer, y ya lo habíamos dicho más antes, esta no es una enfermedad, es una condición. Así que nosotros deberíamos de tomar a esas familias que tienen un hijo que tiene este síndrome de Dow, tratar al paciente con terapias, con la educación, tratar de formarlo, volverlo suficiente a este paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo incentivamos al paciente a que siga adelante a futuro, los papás no son eternos, los papás ya no van a estar con él, ¿y quién es quien lo va a cuidar al pequeñito? Así que lo que nosotros debíamos hacer, fomentar primero, es agarrar al paciente, darle la educación, darle las terapias para que él crezca, sea autosuficiente, e introducirlo al ámbito social. Hay pacientes que han salido a bachilleros, hay pacientes que tienen trabajo, que tienen síndrome de Dow, hay pacientes que hay que motivarlos, hay que educarlos y hay que técnicamente darles la misma educación. Ahora, lo que usted me decía, en consulta, obviamente nosotros vamos a recibir a este tipo de pacientes. En muchos casos los papás no los reconocen y no llevan a lo que es al centro de salud y no tienen un diagnóstico adecuado. También hablar de que este síndrome de Dow no viene por grados, no hay grado uno, no hay grado dos. El síndrome de Dow es una sola, pero puede llevar enfermedades que van a llevar junto con ellos. Puede tener problemitas de corazón, problemitas mentales y en base a eso es que nosotros vamos a trabajar con los niños. Sabemos que estas personas que sufren de este síndrome de Dow, que bien lo dijo, no es una enfermedad, pero ellos necesitan mucha paciencia desde el momento de ser educados, desde el momento para tener un buen crecimiento. Y tiene mucho que ver porque al momento de llevarlo a un dentista o a un doctor se ponen nerviosos, entonces hay que tratarlos con mucha paciencia. Exacto. Y nos vamos a la primera consulta. Cuando nosotros vamos a atender al pequeñito, no nos vamos de frente y hacemos los tratamientos directamente. Lo que vamos a hacer es el acondicionamiento primero, ganarnos la confianza de este paciente. Como decíamos, solo un 10% de estos pacientes tiene problemas mentales. Así que el 90% nos va a entender. Vamos a tratar al paciente como si fuese un niño, le bajamos un poquito de la edad, hacemos el acondicionamiento, podemos trabajar ya sea rodillas, rodillas o al principio lo que vamos a hacer es la concientización a los papás. Hablamos con los papás, llenamos su historia clínica, vemos cuánto tiempo está, por qué puede ser y le damos la base de higiene y la base de ingesta de azúcar. Siempre sí recomendar a los papás, en este caso, la prevención y la prevención va en base al cepillado de los dientecitos. Problemas que encontramos, problemas periodontales en los dientecitos. Muchas veces no acuden a un especialista, van a un odontólogo general que no tiene mucho conocimiento en el caso de estos pacientes y lo que hacen es la extracción de los dientecitos. Imagínense un paciente que tiene unos 12 años ya sin dientes permanentes, vamos a ocasionar problemas futuros. Pero siempre lo que nosotros vamos a hacer en consulta y lo que vamos a recomendar es un buen cepillado de los dientecitos, si es que se puede el uso de los colutorios, los enjuagues bucales, pero recomendar a esa mamá también que tiene que utilizar una pasta dental que esté entre los mil o mil quinientas partes por mil. Y eso es muy importante, el tema del enjuague bucal y las pastas dentales, doctor, porque no todas las pastas, bueno, es también para todos los niños o para todas las personas. Por eso hay que hacer, bueno, ir a una consulta previa y después darle el diagnóstico que ellos necesitan. Exacto, y en esa consulta es donde nosotros nos ganamos ya la confianza de los niños, de esos pacientes que tienen este tipo de condición, también nos ganamos la confianza de los papás. Les brindamos esa información que ellos quieren, que ellos necesitan y que desconocían. El saber cómo cepillar los dientes, cuál es la técnica de cepillado de dientes, qué cepillo van a utilizar, qué pasta van a utilizar, cuántas veces al día. A este tipo de pacientes con esta condición deberían cepillarse por lo menos dos veces al día, mínimo, sí o sí en la mañana y en la noche nunca jamás de los nunca deberían de no cepillarse. O sea, siempre se tiene que dormir cepillándose los dientes. ¿Por qué? Porque el tiempo desde que se duermen hasta que se despiertan es un tiempo largo. Y estos pacientes tienden a tener la lengua más grande. Como tienen la lengua más grande, no tienen saliva en la boca. Así que como no tienen saliva en la boca, pueden llegar a generar más lesiones cariosas. Hay que tener cuidado de este tipo de pacientes. ¿Por qué? Uno, sus dientecitos ya vienen con defectos del esmalte. Se van descascarando los dientes de estos pacientes. Así que en cuanto ya pasen este tipo de situaciones, lo que deberíamos hacer es la aplicación de flúor, después la reconstrucción de los dientes. Ahora, esa lengüita, como es grande ya la lengua, va a agarrar y va a empujar a lo que es el maxilar y la mordida ya no es una mordida normal, es una mordida clase 3. Y ya estos pacientes tienen también la tendencia de ser respiradores bucales. Así que estos pacientes pueden llegar a roncar, pueden llegar a tener la apnea del sueño y no pueden tener un descanso reparador. Así que hay hartas situaciones que podemos encontrar en esos tipos de pacientes. Y es un tema totalmente amplio porque podemos continuar hablando de estos temas y, bueno, diciendo también a todas las personas el cuidado que deben tener estos niños, ¿no, doctor? Pero es muy importante trabajar con profesionales para que sepan qué tratamiento les van a dar estos niños, qué es lo que procede, qué puede, qué pasta dental tiene que usar. Entonces, es muy importante. Por favor, doctor, la invitación también a las redes sociales, la recomendación a estos papás y sobre todo para cualquier consulta e información, sus plataformas digitales. Claro que sí. Decirles a los papás que no tengan ese miedo, no tengan esa... Hace rato comenzábamos y puede ser que en algún caso tengan un poco de vergüenza, tengan un poco de miedo de llevar a estos pacientes. No, estos pacientes son los más cariñosos, le cuento. Son los más cariñosos, son los que más nos van a querer, son nuestros angelitos. Y no se descuiden de tener un paciente que tenga este tipo de condiciones. Así que los pueden llevar a consulta. Nosotros estamos en redes sociales como en TikTok, como Don Topediatría Carvajal, en Facebook como Juan Carlos Carvajal Malonado, para cualquier situación, para cualquier consulta que lleguen a tener y demás. Y también hablar de otro temita que es el autismo y el síndrome de Asperger, que la siguiente semana lo vamos a tocar. Lo vamos a traer acá la primera. Y son casos que encontramos en nuestro medio. No son casos extra, no son casos que son difíciles de encontrar, sino que hay varios pacientes que tienen eso, o en algún caso no los han reconocido y no los han llevado a consulta. Así que papás, siempre concientizarlos, odontología humanizada, vengan con nosotros y aparte, quieran a sus pequeñitas. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer tenerlo acá en la primera y tocar estos temas que son tan importantes y que de alguna manera tienen que ser de conocimiento público, porque todas las personas deberemos tener un cuidado muy importante al momento de la salud vocal. Muchas gracias, Edesia. Gracias, doctor. Bueno, de esta manera nosotros tenemos que continuar con más en la primera. ¡Gracias!